Música 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 Por siempre te alabarán El fin no hay que se esfuerza en ti Que su corazón no cesaba Temos el poder, el poder Cada, cada que vamos a ver El fin no hay que se esfuerza en ti Por siempre te alabarán El fin no hay que se esfuerza en ti Que su corazón no hay que se esfuerza en ti Por siempre te alabarán Por siempre te alabarán Temos el poder, el poder Cada, cada que vamos a ver Que su corazón no hay que se esfuerza en ti Que su corazón no hay que se esfuerza en ti Por siempre te alabarán Que su corazón no hay que se esfuerza en ti Por siempre te alabarán Que su corazón no hay que se esfuerza en ti Que su corazón no hay que se esfuerza en ti Por siempre te alabarán Que su corazón no hay que se esfuerza en ti Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo Dios Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo Dios Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo Dios Fue el santo, fue el santo, fue el santo Dios. Fue el santo, fue el santo, fue el santo Dios. Fue el santo Dios.